hola a todos bueno un fin de semana que nos hemos dedicado no a jugar mucho porque no hemos estado en madrid hemos salido y bueno pues mucho sol y pero hemos leído hemos leído y hemos visto muchas cosas cosas que hemos alucinado porque ya vienen los coletazos del e3 ya vienen esas luces y esas sombras de después del e3 y muchos temas el anuncio de un estudio de una posible retrocompatibilidad de ps4 ante el boom que ha supuesto que el asbos one lo sea es un poco ordinario pero es lo de culo veo culo quiero señores de sony la retrocompatibilidad ha roto evidentemente y ha dado muchas noticias alrededor de lo que sería el e3 no el anuncio de un posible shemu 4 cómo se pueden hablar de un shemu 4 si el 3 todavía no está claro pues anuncio en un shemu 4 es muy divertido es muy divertido las noticias el amigo fumito que con the last guardian o de las guarra como le llamo yo está alucinado porque no pensaba que nadie se acordaba de él dónde ha vivido este señor en los últimos años en el japón más profundo fumito fumito fumado alucinado pero dónde has estado fumito o es que no has visto los últimos en tres de los últimos años con esa vuelta esas ya es casi un icono sexual de las guarra guau esa mujer que te lo da todo y luego pues los sony es preocupados por one este tiempo es muy reiterativo es decir cada vez que digamos la política de microsoft con sus juegos exclusivos ellos se preocupan mucho cuando esos exclusivos son de compañía cuando son solamente buena más aparte que como no saben lo que tiene porque yo os aconsejo a todos que os leáis en lo que sería en el portal en la web de hobby consolas una cosa que es cuál es tu saga favorita en las tres compañías en microsoft en nintendo y en sony no bueno pues aparte que la gente te habla de square en x de ubisoft y de y de atlus y de yo que sé te pone la lexie unas cosas más reiterativas es que ponen sony yo que sé por ejemplo por ejemplo ronny un charte nintendo yo que sé super mario y microsoft nanai no es nanai es que lo has tenido en tu vida una microsoft entonces este fin de semana de las cosas que he leído y las cosas que he mandado y la cañita que doy sobre todo a los sony es una de las cosas que me he encontrado es que estaban muy muy preocupados por el tema de one con el tema este de la xbox one entre los exclusivos de lo que sería consola y los exclusivos de compañía ya vemos exclusivos de compañía los que comparte con windows 10 o pc yo creo que eso no tiene que preocuparle a nadie decir que se preocupa es que si lo sacan quién va a comprarse una one bueno es que vamos a ver es que el problema de quién se va a comprar una one es un problema de microsoft no es un problema tuyo sony porque tú nunca te vas a comprar una one a un boxer diría que porque no te la mereces gilipollas yo eso no lo voy a decir porque yo creo que todo el mundo se merece todas las consolas y tener muchas 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 uno de mis nicks es todo consolas no me acuerdo que porque me me banearon de de duo por por decir la verdad claro que es como te banean pero claro cuando le estás cañita sobre todo al propio portal y les pones les sacan los colores buscaron te vale bueno pues estos han sido los temas de esta fin de semana que más me han llamado la atención y claro cualquiera de los cuatro si los veis cualquier persona aunque te gusten las consolas de sony mis santos favoritas tú lees estas cuatro cosas y dices es que es alucinante pero que el nivel de gilipollas hay en la red es que es tremendo es que es espectacular es que yo no sé si es que yo ya claro cuando decían que si jugar en las consolas hace mucho año era de que tío raros tíos de esos que a lo mejor jugaban en casa la consola y luego secuestraban a una señora la torturaba tipo hostel o cosas así o nos miraban como gente muy rara hasta que ya primero con la ps2 y luego ya al final con la wii ya nos pudimos salir del armario y decir somos consoleros nos gusta jugar no tenemos que jugar a escondidas no lo sé pero es que que gente más rara y de verdad que gente más rara señoras señores niños niñas de todo que gente más rara y qué noticias lo de la retrocompatibilidad de ps4 y con todos mis respetos cuando lo empecé a leer digo no lo puedo creer qué qué y claro ya te salía uno que decía para qué para qué para qué para qué para qué si yo estoy con mi ps4 y mi ps3 claro tío es que tú mereces estar con eso nada más porque dicho con todo el cariño del mundo es un mierda y no mereces tener más pero bueno es que loca lo de shemmoo shemmoo si es que si el 3 está con todo en la que armado son y con todo ese humo con todo eso de hacer el crowd foudines o crowdfunding de los cojones de verdad que ha sido todo un paripé y con fumito alucinado diciendo que está muy contento de que pero por favor si la de las guarra es un clásico ya bueno no sé qué pensaréis yo ellos saben quiénes son pero este se lo dedico a mis de mis 36 suscriptores que tengo dicho claramente una puta mierda pero como nunca los busqué estoy contentísimo pero hay ocho de ellos que me suelen leer casi siempre y a veces llegamos a 12 a esos le dedico este vídeo porque sé que es gente con open space es decir con abiertos de espacios espacios abiertos es decir quiero conocer quiero ver quiero aprender quiero estar pero claro lo que no quiero leer son gilipolleces y bueno pues esto os recomiendo también mucho que miréis a dos dos cosas que me han gustado mucho son los últimos vídeos con que los supe yo ver muy mal de davix 23 porque los he visto en el iphone y del último que ha hecho darle y también los dos últimos vídeos dos vidiazos de sasel de opinión que al final a mí es lo que creo que mi canal se quiero que se acabe por convertir en un canal absolutamente no minoritario lo siguiente pero de opinión de opinión y de contar cosas de opinión y opinar y también de hablar algo de retro porque me gusta a mí no vale pues porque luego he visto con el paso y hoy es un día casi de reflexión he visto durante el tiempo que cosas que yo pensaba que no le iba a interesar a nadie como por ejemplo las ventas verdaderas de la sega mega drive joder luego resulta que llega a lo mejor a 64 reproducciones que claro que para un tío que tiene 36 es la polla vamos directamente o sea vamos vamos te está viendo más gente de tus suscriptores que ya dices bueno eso ya es la polla directamente pues a esos ocho a esos ocho de siempre que algunos sé quiénes son y otros no lo sé pues con todo mi cariño y eso que esta semana mañana no sé si dejaremos descanso tenemos un día complicado pero miraremos a ver las noticias y hablaremos un poco porque parece mentira pero yo pensaba que esto del E3 se había terminado y iba a ser que no que seguimos con el puto E3 de verdad y con que cuatro noticias que vamos camino de los de los nueve diecinueve nueve veinte o sea que hay que terminar que cuatro noticias están ahí no la repito pero bueno es lo que hay un abrazote que empezamos una semana y que hace un calor en madrid aguantarle otro abrazote